El Ice Lady pertenece a una asociación científica que se llama la Asociación de Exploración Científica Austral que se dedica a expediciones en la Antártida y en los mares del sur. El barco es muy cómodo. Tenemos tareas asignadas, el cocinero, está la persona encargada de máquinas, yo hago toda la parte de relaciones públicas, todos ayudamos, la convivencia es muy linda a bordo. Es un catamarán, todo hecho en aluminio reforzado y acero. El año pasado fue el único barco privado que acompañó el VELAS Latinoamérica, que fue una regata que se hizo con la Fragata Libertad y todas las fragatas de Latinoamérica, eran siete fragatas y el Ice Lady Patagonia II. Esta es la sala de reunión, pues tenemos abajo la cocina. Los platos es igual que en tu casa, comer de todo, carne asada y hornos, no hay problema. Mismo a veces hacemos asados afuera, así que a bordo no hay problema. Hay cierta tripulación que es estable, hay una parte de la tripulación que es estable y otra parte de la tripulación que cambia en los diferentes puertos. Son participantes todos de la asociación y que tienen su vida privada y que tienen además esa fascinación por el mar y por hacer patria de esta forma. Este es el radar de profundidad y después allá tenés la computadora que te marca todos los planos, que te va bajando los planos con las profundidades, los canales. Llegando a Talcahuano, en Chile, justo nos pasó el terremoto que hubo en Iquique y de repente tuvimos un aviso de tsunami y estábamos en un día divino haciendo un asado y viene el capitán y dice, hay alerta de tsunami, tenemos que salir corriendo para el Tamar. Así que bueno, fue toda una odisea, ¿no? Tenemos también objetos rescatados del fondo del bar, de un barco ballenero del siglo XIX. Tenemos este que era el escritorio del capitán del barco, que estuvo más de 100 años bajo el agua. Hay 7, 8 camarotes, todos son con baño privado. El Ice Lady 1 fue un rompehielos noruego, un grupo de gente que formó la asociación y que decidió que además de navegar querían difundir y hacer expediciones y difundir los mares argentinos. Tener una tarea educativa además de navegar, es decir, tener otros fines además de navegar, ¿no? Es como una casa, la verdad que sí.